Muy buenas a todos, estamos en FreeGamesHD hoy comentando a LeJJ y hoy tenemos otro vídeo más sobre el Rating Players de los jugadores como ya sabéis cada día van a salir 10 jugadores nuevos del ranking general de los 50 mejores jugadores de FIFA ayer salieron 10 jugadores del 50 al 41 y os animo a que antes de ver este vídeo os paséis por el vídeo aquí en el vídeo veis un enlace a la otra comparativa donde analizamos los jugadores del 50 al 41 hoy vamos a analizar los jugadores que han salido del 40 al 31 vamos a empezar por el primero Karim Benzema, el delantero actual del Real Madrid bueno pues más o menos ha subido porque ha hecho una buena temporada con el Real Madrid ha marcado goles importantes y la verdad es que con Francia también ha hecho un muy buen mundial con Francia la verdad es que ha sido de los más destacados y bueno vamos a empezar, la velocidad del regate han seguido igual el pase también le ha subido más 4 así que bueno es un delantero que más que encarar y chutar y demás mucho por lo que hace mucho asociarse con sus compañeros, dar muchos pases, mucha asistencia y por eso está en buen delantero técnicamente en defensa ha bajado menos 16 o sea que es un gran descenso la verdad es un delantero que se queda mucho arriba que no baja apenas nunca, eso es lo que más se le achaca que no baje a defender y eso la verdad es que su equipo lo nota bastante también el tiro ha mejorado más 2 seguramente por los goles que ha metido con el Real Madrid y también con Francia en el mundial y bueno pues en la característica física que ya la comenté ayer y para quien no lo sepa es una característica que combina como la corpulencia física la presión, la fuerza y demás bueno pues Teladina en 74 la verdad no está mal pero bueno he visto delanteros como Cavani o Luis Suárez y demás que bueno por lo menos apostamos porque van a tener más de 80 entonces bueno pues 74 la verdad es que se queda un poco corto pero bueno es un delantero que evidentemente no encara como he dicho antes y más que nada se asocia y no suele echar mucha fuerza a los contrarios pasamos ahora a TBC delantero de la Juventus un delantero que ha jugado bastante esta temporada así que va a tener muchas subidas la primera bueno sube en ritmo, sube más 5 o sea será mucho más rápido la verdad es que con la lluvia ha jugado mucho y se nota en el tiro y en el pase también ha subido un punto seguramente por subirle algo la verdad es que es un jugador que el tiro lo tiene muy bien también se asocia mucho con sus compañeros el regate también ha subido 3 también le han bajado menos 10 en defensa la verdad es que como al igual que Benzema es un delantero que baja muy poco y la verdad es que como he dicho antes el equipo lo sufre mucho un delantero que se queda arriba siempre presionando a los defensas a la salida del balón pero realmente luego a la hora de defender pues baja muy muy poco el físico lo tiene en 84 esto es lo que os he comentado antes que Benzema es un delantero centro y este también es un delantero y tiene 84 la verdad es que TBC tiene mucha componencia física hace mucha presión y la verdad es que eso le beneficia bastante así que es un jugador muy clave en la delantera del equipo rival Mario Goche ahora pasamos al bueno el que ha dado el mundial a Alemania con ese gol al final en la prórroga un gol a lo Iniesta como con España en el mundial de 2010 y la verdad un mundial muy bueno de Alemania y bueno pues se tiene que retornar más o menos la verdad es que Mario Goche tampoco ha jugado mucho con el Bayern de Múnich ha entrado mucho en las segundas partes así que tampoco se le puede valorar demasiado le suben el tiro y el pase en dos puntos como ya digo es un jugador que ha jugado muy poco y bueno ha jugado cuando ha jugado ha jugado delantero de media punta y demás y en defensa también baja menos 16 así que también es algo a notar es un delantero que se queda muy arriba y que tampoco baja la verdad es que tenemos muchos delanteros que bajan muy poco el físico lo tiene en 63 o sea que seguramente sea un delantero o un media punta flojito que no haga mucha presión y que sea fácil quitarle el balón pero bueno habrá que ver luego ya como se desenvuelve con ese atributo si realmente funciona así o no pasamos ahora a Diego Costa una de las revelaciones de la Liga Española con el Atlético de Madrid un delantero que ha fichado ahora por el Chelsea de Mourinho un delantero además que ha empezado la temporada con el Chelsea muy muy bien y aspira a ser uno de los de los mejores delanteros de la Premier League habrá que verle el tiro sube más 5 la verdad es que sí el tiro es una de las cosas mejores que tiene la ajusta muy bien no hace un chutazo pero sí chuta justamente al palo o la ajusta muy bien para que el portero sea imposible que la pueda parar así que por ese aspecto muy bien el pase también le ha subido 5 puntos la verdad es que entre lo bien que juega el Cholo con su equipo en el Atlético de Madrid que se asociaba muy bien con sus compañeros y luego también la selección española que también ha jugado muy bien con sus compañeros bueno muy bien entre los dentro de los que cabe los partidos han sido muy mediocres bastante mediocres diría yo pero realmente Diego Costa no podríamos decir que es el máximo culpable por lo menos se asoció bien y demás y se le puede sacar algo positivo de lo que hizo España en ese Mundial en regate sigue igual la defensa también ha bajado 16 puntos este sí me parece un poquito mal 16 puntos antes he visto que a Tebel le han bajado menos 10 yo le hubiera bajado menos 10 menos 16 me parece demasiado yo creo que es un delantero que con el Atlético de Madrid por lo menos se asociaba muy bien con todo el equipo todo el equipo bajaba a defender todo el equipo subía a atacar y se notaba bastante en el Atlético de Madrid no sé si ahora con el Chelsea pues quizás lo han notado quizás han notado que no baja tanto y por eso le han puesto este atributo y en el FIS tiene 88 la verdad es que es algo muy muy lógico es un delantero que pelea todos los balones que presiona mucho la defensa rival y la verdad es que se lleva casi todos los balones así que perfectamente lógico que tenga 88 yo creo que va a ser uno de los mejores delanteros para este FIFA habrá que ver como funciona pero yo digo que se va a llevar casi todos los balones pasamos ahora a Toni Kroos el mediocampista del Bayern de Múnich que ha pasado ahora al Real Madrid por un precio muy bajo por unos 20 millones y la verdad es que está haciendo un rendimiento espectacular en el Real Madrid desde el primer partido está asociándose muy bien con sus compañeros está dando muchos pases y la verdad promete ser una pieza clave para el nuevo proyecto de Carlo Ancelotti la verdad con el Bayern no jugaba mucho si se ha notado mucho ahora con la selección alemana que aparte de ganar el Mundial creo que ha sido también una de las revelaciones de este Mundial no ha jugado muy muy bien y en el Bayern de Múnich de Guardiola no se le ha notado tanto le han bajado 2 el tiro la verdad es que es un mediocampista que bueno que chuta algunas veces pero no suele marcar muchos goles y demás y pues seguramente eso le ha pasado factura en el Bayern de Múnich en los pases suben más 4 es totalmente evidente es un mediocampista que sobre todo lo que mejor será son los pases en largo en profundidad y demás y evidentemente esos pases le tiene que subir en regates le han bajado menos 1 bueno es lógico un mediocampista que tampoco regatea mucho en defensa menos 4 yo creo que esto tampoco estoy de acuerdo porque me parece que en el Real Madrid va a tener un puesto de defensa bueno va a tener que defender bastante en el Real Madrid así que podrían haberlo mirado con vistas a lo que va a pasar o por lo menos yo con la selección alemana también defendía pero bueno será que en el Bayern de Múnich todas estas cosas le han pasado mucha factura también le han subido un punto en velocidad que bueno tampoco algo algo notable pero bueno algo es algo y en el físico tiene 69 la verdad es que es bueno un mediocampista que no va a tener mucha componencia física pero bueno está bastante bien seguramente haya otros mediocampistas con mucha menor física y este yo creo que está muy bien colocado Vidal mediocampista además de los mejores del mundo que también ha subido mucho este verano para varios equipos pero al final se ha quedado en la Juve y bueno pues vamos a hablar un poquito de él los pases le bajan dos puntos en regates y defensa también baja un punto en el tiro sube uno y la velocidad sigue igual vale es un mediocampista que ha destacado también en este mundial con Chile y demás la verdad es que contra España hizo un muy buen partido le pueden haber subido algo por este mundial pero bueno parece ser que tampoco se le han hecho demasiados cambios en física tiene 83 la verdad es que es un mediocampista que hace también muchísima presión tiene mucha fuerza además es un jugador muy polivalente que puede jugar en varias posiciones es uno de los mejores centrocampistas que puede haber la verdad juega para todo el equipo puede jugar en varias posiciones la verdad es que es un centrocampista muy completo pasamos ahora al portero Peter Fetch portero ahora mismo suplente del Chelsea de Mourinho un portero que ahora mismo se va a ver va a estar a la sombra de Courtois el actual portero del Chelsea que también venía antes del Atlético de Madrid después de hacer unas grandes temporadas probablemente uno de los mejores porteros del momento y bueno pues eso le va a pasar factura seguramente le han bajado cosas no tantas como deberían porque seguramente es un portero que va a ser suplente no debería tener tantos atributos tan altos pero bueno le han bajado menos dos en estirada la velocidad sigue igual la colocación sigue igual en reflejo le ha restado un punto y bueno tiene una media de 85 la verdad es que sigue siendo uno de los mejores porteros yo creo la verdad es que tiene más que Casillas que Casillas ahora tiene 84 como ya vimos en el vídeo anterior y ese tiene ahora 85 la verdad es que bueno seguirá siendo un gran portero para poner en tu equipo pero seguramente no sea tan justo como otros porteros porque yo creo que esta temporada Peter C va a jugar poco y evidentemente no se merece tanta media pero bueno si realmente el portero es así pues perfecto si tiene esos atributos evidentemente aunque no juegue lo seguirá siendo igual de bueno pasamos ahora a Edison Cavani uno de los delanteros bueno uno de las piezas clave de la ofensiva del PSG un delantero que también ha sonado para salir este verano pero finalmente se ha quedado bueno pues ha bajado cuatro puntos en velocidad la verdad es que es un delantero que ha ido cambiando de posición y demás y no ha estado tan al ataque como solemos verle ha subido uno en el tiro en los regates siguen igual ha subido cuatro en pases ha bajado menos 15 en defensa pues también igual que dijimos antes no muchos delanteros que han bajado muchísimo en defensa pues otro delantero que se queda arriba y no baja a defender algo muy muy penalizado y que la verdad es que afecta demasiado al equipo que estos delanteros no bajen a defender la física 82 la verdad es que es un delantero que también pelea mucho los balones y tiene un físico una componencia física muy buena para hacer presión así que es un delantero también clave para jugar con él y un terror para la defensa del rival Jaime Rodríguez la bota veo lo del mundial un jugador también revelación que seguramente traerá mucha polémica sus atributos y demás porque mucha gente no está de acuerdo con este que no justifican el mundial que ha hecho con todo lo que se le ha promocionado y demás porque me parece que con el Mónaco hizo una temporada discreta hizo una buena temporada pero nada fuera de lo común lo que le ha impulsado realmente ha sido el mundial con esos goles y demás tan impresionantes y bueno también que ha sido la bota de oro entonces pues todo eso le ha catapultado y ha fichado además por el Real Madrid por 80 millones el ritmo y el tiro pues sube uno la verdad está bien me parece que ha hecho una buena temporada con el Mónaco y además en el mundial se ha salido los pases ha subido dos los regates siguen igual la verdad es que tampoco es un jugador que regatee mucho y la defensa también baja menos 15 así que igual que los que hemos visto antes pues un jugador que baja poco a defender yo creo que el Real Madrid va a tener una labor más defensiva yo creo que va a tener que defender más pero bueno habrá que verle y la física tiene 72 así que un jugador que tampoco va a hacer mucha presión en cuanto a corpulencia física pero también habrá que verle a ver si realmente sirve o no sirve ese atributo tanto y pasamos ya al último al número 31 que sería Courtois Thibaut Courtois el actual portero del Chelsea como ya dijimos antes y después hace una perfecta temporada en el Atlético de Madrid un portero yo creo que ahora mismo está entre los mejores del mundo y bueno pues también evidentemente tienen que subir las cosas en estirada ha subido dos en reflejo ha subido dos en parada le han bajado un punto bueno no sé por qué le han bajado esto pero bueno se le han bajado en el saque y en la velocidad sigue igual y en colocación pues le han subido dos puntos también yo creo que le han subido en general la edad tiene muy buena media tiene media de 86 una media mejor que la de Fetch y mejor que la de que la de Iker Casillas y por ahora es el mejor portero que hemos visto habrá que ver lo que sigue del ranking y ver si hay otro portero mejor seguramente Manuel Newell según este esté entre los mejores porteros que haya y bueno pues habrá que ver espero que os haya gustado este análisis comparativo os animo a compasar si por el anterior si no lo habéis visto del 50 al 41 que lo podréis encontrar en los últimos vídeos del canal y dadle a me gusta si os han gustado las estadísticas y no os olvidéis dejarme vuestra opinión abajo que me gusta mucho leerla si hay algunos atributos que sean polémicos o que no estéis de acuerdo pues no dudéis en dejarme en los comentarios y recordad que para estar dentro de la última utilidad de FIFA 15 y Provision 2015 del mundo de forma en general aquí en FreegameHD y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!